A veces podemos creer que un problema muy grande necesita una solución muy grande. Y entonces, claro, como el problema es tan grande y creemos que la solución tiene que ser cuántica, pues claro, esto ya nos bloquea. Porque como yo, que soy tan pequeña y tengo un problema enorme, voy a acceder a una solución fantástica. Entonces, esto ya, muy mal. Por aquí ya vamos muy mal. Y aquí te digo que si intentamos dar un pequeño paso, invitando a un posible cambio, es posible que la situación mejore. Y es un riesgo que merece vivir. Merece la pena que se viva. Significa que antes de no hacer nada, un pequeñito cambio va a hacer que tú veas una solución más fácil. Está claro que este pequeñito cambio pasa por la situación.